La población indígena en nuestro país representa aproximadamente el 7% en total. Y sobre ese particular vamos a hablar esta noche, Maite. Así es, y decíamos al comienzo que está vinculado con temas de economías ilegales, actividades que están en torno a la economía extractivista, a veces que se hace mal, pero también sobre el tema de posesión de tierra y sobre estas problemáticas estamos con nuestros dos invitados. Así es, vamos a saludar primero a don Javier Janque, que es co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y forma parte del SEAS, que es la Comisión Episcopal de Acción Social. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, gracias. Así es, y también está con nosotros, ahí tú lo tienes, Armando. Sí, acá tengo el nombre de Mayra Zambrano, que es también otra co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero ella forma parte ya del equipo legal de la Red Buki. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias a Mayra y al señor Javier Janque. ¿Cuál es exactamente la situación? ¿Cuántos líderes indígenas ya tenemos hasta el momento afectados? Porque nosotros hemos tenido aquí también la oportunidad de conversar con varias comunidades que hablan de esto, ¿no? La desprotección que tienen y el hecho de que a pesar de que se alerta a esta situación, no sucede nada. Siguen siendo vulnerables. Sí, hemos tenido hasta en los últimos tiempos 26 líderes indígenas asesinados, lo que hicimos en el informe, como consecuencia de diferentes tipos de actividades en sus territorios, ¿no? Como bien decías, actividades que están vinculadas con las economías ilegales que han crecido de manera significativa, especialmente luego de la pandemia, ¿no? Porque las poblaciones han tenido un retorno, ¿no? Una migración interna fuerte y están buscando otros medios de vida y hay también actividades económicas que financian, ¿no? El narcotráfico está muy ligado a la minería ilegal hoy en día, lamentablemente, y eso ayuda también a los riesgos de enfrentar una situación de seguridad grave en los territorios, sin que haya un apoyo básico del normativo, ¿no es cierto?, que les dé seguridad a las personas en los territorios. Claro, que son temas que se tocan cuando hay justamente algún líder o APU que ha sido víctima justamente de esa situación. Desde el punto de vista legal, Mayra, ¿cómo se está trabajando y articulando esfuerzos justamente contra varios líderes indígenas que todavía, según algunas publicaciones, continúan siendo amenazados por estas mafias o organizaciones? Sí, ahí quería mencionar que muchos de las personas defensoras que han sido asesinadas, según lo que hemos mencionado en el informe, son más que nada de un pueblo indígena, más que nada yánica, de la zona amazónica. Entonces, ellos están combatiendo contra actividades ilegales y también contra actividades extractivas. Eso también hay que posicionarlo bien porque usualmente cuando hablamos de personas defensoras indígenas o del medio ambiente, del territorio, pensamos que solamente están luchando contra minería ilegal, tal e ilegal, narcotráfico, pero también es contra el extractivismo minero que usualmente es avalado por el mismo gobierno a través de estados de emergencia múltiples que se dan en zonas extractivos mineras. Entonces, eso con respecto a lo que se da... ¿En qué zonas? Por ejemplo, en el Corredor Minero Sur, usualmente se dan muchos estados de emergencia para militarizar las zonas y que la población, por ejemplo, cana o quechua, pueda estar como sin este legítimo derecho a la protesta. Claro, y aquí evidentemente deben haber algún tipo de medidas, incluso internacionales, porque la muerte de líderes indígenas no solamente se produce en el Perú, se produce en Colombia, se produce en el Brasil, en todos los lugares donde hay actividades extractivas, como indican ustedes, que generalmente generan estos conflictos sociales lamentables, ¿no? Y hay protocolos que incluso protegen a los líderes indígenas. ¿En el Perú se están observando esos protocolos? Mira, primero, para comenzar, como decía Mayra, en los territorios amazónicos, en toda América Latina, hay un gran impacto de la afectación de estos líderes asesinados, ¿no? Más del 70% de los líderes asesinados en América Latina están en la Amazonía. Y eso está vinculado directamente, efectivamente, a una situación de falta de cumplimiento de los protocolos. Sí tenemos un protocolo en el Perú de prevención y atención a estas situaciones de personas en riesgo de seguridad por las afectaciones de sus derechos, ¿no? Defensoras y defensores. Pero no hay un cumplimiento válido y efectivo de estos protocolos. Y estos protocolos también son insuficientes. Son insuficientes porque no tenemos mecanismos adecuados para su aplicación y presupuestos adecuados, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, en algunos momentos que las personas sean retiradas de estos territorios. Hay solicitudes de personas que han estado en una situación de crisis por la situación de amenazas de muerte y han pasado días hasta que no han sido asesinados. Y no hubo respuesta de parte de las autoridades competentes cuando ha podido ser estas personas retiradas con sus familias a otros lugares. Esos tipos de exigencias son las que planteamos, ¿no? Que haya medidas efectivas, que haya presupuestos efectivos y que las instituciones cumplan su función en el tiempo que corresponda. ¿Cuántos dirigentes o líderes indígenas hay en la actualidad amenazados? Bueno, depende de cada base de datos de organizaciones indígenas y también organizaciones campesinas que ellos, de acuerdo a su autonomía territorial, van viendo en sus federaciones cómo están siendo amenazadas cada una de las personas defensoras. Entonces, esos datos vamos a ir acoplándolos también. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene una unidad sobre personas defensoras también que ve estos temas ligados con organizaciones indígenas. ¿Y la Red Muki ha hecho algún balance que tiene hasta el momento? La Red Muki tiene una campaña nacional de defensores. Articula con organizaciones indígenas, campesinas, costeras, para ver esos temas. Además, no tenemos una data relacionada a cuántos líderes están amenazados, también porque ellos no quieren exponerse a que pueda haber una base de datos con sus nombres. Eso es bastante importante también porque hay muchos líderes que son criminalizados o amenazados y no quieren salir en los medios o no quieren como que sus datos estén escritos. Sin embargo, tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como la Coordinadora, como bien decías, tienen una base de datos de personas que han hecho denuncias por amenazas de muerte, que consideramos que debe prevenir la situación antes de esperar lamentables muertes posteriores. Y esa es una situación del Estado que debe asumir un protagonismo concreto para dar atención efectiva a esas personas que están pidiendo urgentes necesidades de atención. Claro, porque es una cosa media perversa, ¿no? Quienes justamente defienden a su comunidad son los que reciben las amenazas o el hostigamiento. Y al mismo tiempo, justamente por esa protección, se terminan volviendo más vulnerables. Y es un tema que hay normas internacionales. Justamente estamos hablando hoy día del informe alternativo, del convenio 169, que es un convenio que ya está cumpliendo 30 años. Ahí está entregando el momento. 30 años ya está cumpliendo de vigencia en el Perú. Bueno, del 95 está vigente, ratificó el 93. Y el problema es, ¿hasta qué punto estamos cumpliendo como país estos marcos normativos? Porque estas exigencias de marcos normativos que brinden seguridad a las personas, de derechos a la consulta previa, a derechos a los temas mínimos de salud, salud, educación, etcétera, intercultural, desde el enfoque intercultural crítico, ¿no es cierto? Son exigencias, no son derechos, no son simplemente checklists que tenemos que ver cómo los cumplimos de alguna manera. Son derechos que tienen que ser evidenciados y por eso le hemos emitido un informe, porque el Estado peruano también está obligado a emitir un informe, según su punto de vista de cumplimiento. Nosotros por nuestra parte planteamos... ...discriminación y vulneración sistemática de los pueblos indígenas. Así es. Lo que hemos evidenciado también durante las protestas desde el 7 de diciembre, que se han prorrogado hasta marzo aproximadamente, es que hubo mucha vulneración sistemática, discriminatoria hacia los pueblos indígenas, más que nada quechua y aymaras, que han venido desde Puno, Cusco y otras zonas andinas hacia Lima para que sus voces sean atendidas, sean escuchadas. Y la gran mayoría de estos actos han sido evidenciados también con informes internacionales, como de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales también, que han dicho que estos actos del Estado han sido bastante vulneratorios y discriminatorios. Yo creo que un tema interesante también de compartir al respecto es que estas situaciones de conflictividad que se presentaron, hay que cruzarlas con la conflictividad que ya vive el país de mucho tiempo atrás, vinculada con las actividades extractivas. Los mismos territorios donde se han presentado gran parte de las principales protestas sociales en el último tiempo, justamente están vinculados con territorios donde hay actividades extractivas. La defensoría del pueblo, en el último tiempo, hoy día en el informe, la Oficina de Alto Comisionero de la Ciudad de México, ya lo recordaba, hay un 77% de los conflictos sociales en el país vinculados con conflictividad socioambiental. Seguramente. Y entonces si no atendemos estas perspectivas de conflictividad, los problemas que están detrás, como son la desnaturalización de la consulta previa, que es un problema, en minería se hace una consulta previa sobre una resolución que no tiene ningún efecto mayor y entonces sobre la concesión misma al otorgar un derecho para iniciar una actividad minera entonces las poblaciones empiezan a generar conflictividad y esos son los problemas que estamos evidenciando ahora en este informe. Sí, definitivamente es un tema que en este tiempo, en esta conversación no lo vamos a poder terminar de abordar pero es importante al menos dar las pinceladas y reclamar lo que ustedes están indicando que sea un enfoque integral, en donde se proteja obviamente el propio derecho a defenderse que es lo que justamente están haciendo estas poblaciones. Sí, y yo quería dejar un tema concreto, justo desde la iglesia, yo vengo de la iglesia católica el Papa Francisco nos ha planteado esa preocupación justamente desde la encicla Laudato Si y la querida Amazonía, que los pueblos amazónicos son los más afectados en sus derechos se ha levantado la voz y queremos también por eso levantar la voz recogiendo ese clamor de un Estado que reconozca los derechos de las poblaciones indígenas y que cumpla con las normas internacionales, que es lo mínimo indispensable que se necesita y que tiene un rango constitucional. Y lo dijo Madre de Dios justamente durante su presencia en esa zona. Muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Mayra por haber estado esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú.